Santa Milburga fundó el convento de Wenlec, en Shrapschair, cuyo nombre actual es Mach Wenlec. El arzobispo San Teodoro la nombró abadesa del convento que floreció como un paraíso bajo su gobierno. Santa Milburga era extraordinariamente humilde, había recibido del cielo el don de curar a los enfermos, y se cuenta que restituyó la vista a algunos ciegos. Se dice que una noche, permaneció tanto tiempo en oración, y como se vistiera apresuradamente, se le desprendió el velo de la cabeza, pero un rayo de sol, lo sostuvo en el aire hasta que la santa lo recogió. Santa Milburga, sufrió una larga y penosa enfermedad que soportó con gran serenidad. La diócesis de Shrewsbury, celebra todavía la fiesta de la santa. En la descripción encontrará el video completo.